En una cantina la encontré, en otra cantina la perdí Y ahora voy de cantina en cantina, buscando a la hendina que me abandonó Borracha yo me la he de encontrar, borracha y ahogada en el alcohol He de ver esa ingrata malora, junto a una rocola de cualquier salón A tomar voy a tomar, a beber voy a beber, a olvidarme los desaires de esa mujer Si la encuentro van a ver, lo que sufre esa mujer, por andarse así burlando de mi querer La noche las paso sin dormir, no puedo esta pena apaciguar Yo quisiera tenerla muy cerca, pero ella es muy cerca y no volverá Que suerte la mía tan infeliz, la muerte quisiera yo encontrar Aquí me falta valor pa' matarme, voy a emborracharme para disipar A tomar voy a tomar, a beber voy a beber, a olvidarme los desaires de esa mujer Si la encuentro van a ver, lo que sufre esa mujer, por andarse así burlando de mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!